...de la liga que seguramente preparó botines para romper la red de nuevo. Hola, ¿cómo le va? Reciban un caluroso abrazo, Fernando Paloma con ustedes y Mario Alberto Kempes. ¿Qué tal, Fernando? Y el partido a punto de empezar. Cuando dos buenas propuestas futbolísticas se cruzan, nos entusiasma mucho. Hoy se ven en el campo, en Los Ángeles Galaxy, frente a Toronto FC. La opinión sobre el cuadro local, matador Mario Kempes. Qué lindo cuando se gana partido, vas primero en la liga. La probabilidad de ganar los play-offs están en sus manos cuando comience la post-temporada. Este es el equipo que hará frente al partido de hoy para el Galaxy. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo con el que le hará frente al partido el Toronto FC. En el dibujo inicial, así al menos van a salir cuando se mueva la pelota, es un 3-5-2. Bastante habitual, equilibrio defensivo quizás es lo que buscan con dos medios situados por delante de los tres centrales. Empatar fuera de casa no suele ser un mal resultado. Después, sin embargo, un sabor amargo en este plantel que tiene otras expectativas. ¿Qué querés que te diga, Fernando? El objetivo de este equipo el día de hoy es sí o sí ganar. Una de las mejores bandas del rock en habla hispana, Marito, hizo un espectáculo en este mismo estadio. Además, argentinos. ¿Sabés de quién te estoy hablando? Sí, Fernando. La verdad que hace muy poquito me enteré. Mi hija me dijo quién eran los muchachos de Soda Estéreo que vinieron acá en el 2007. Yo de rock, poquito y nada. Un poco tango, cuarteto, pero esos muchachos marcaron historias. Se mueven y el balón. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Michael Bradley. Cámara. Corre por la banda. ¡Buel disparo! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Arranca nuevamente el partido, uno a cero. ¡Gol! Galaxy Gold, número 11, Ola Kamara. Michael Bradley. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Gol! Altidon. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Valor interceptado, han completado la jugada. ¡Gol! 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 Michael Bradley. Buen trabajo del defensa para que la pelota abandone el terreno del juego! ¡Gol! 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 Esa pelota que va por la banda. ¡Gol! 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 Altidon. ¡Gol! Y ahí le pega la pelota! ¡Será para la otra cuando siguen buscando el empate! ¡Qué cerquita del arco se fue esa! Un error, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! 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 han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota se van acercando vino una oportunidad clara ahí está la pelota de cualquiera hermosa asistencia y peligro se abre espacio y puede ser una oportunidad por ahora se imponen los de atrás Michael Bradley entra en zona de peligro bien parado en el fondo el portero entra el jugador y quizá tenga una ha llegado bien para cortar esa pelota muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta balón que se va al córner puede venir desde ahí el gol del empate se viene el tiro de esquina al área se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo quizá por acá encuentra la oportunidad el disparo la defensa lo ha tapado y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores balón directo al portero sin problemas se acerca zona de ataque gran centro se anima y le va a dar buena intervención del arquero ola y se quita la marca áltido pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota se acerca y crea peligro han llegado muy bien a quedarse con la pelota ha perdido la pelota Michael Bradley al tirón levanta en el cartelito que dice dos minutos más al partido aquí puede haber una oportunidad Michael Bradley ha recuperado ya la pelota para su equipo está y le pega acaba de desperdiciar una gran ocasión terminó el descanso ya que se comieron su Jodoy y nos metemos al segundo tiempo Galaxy arriba lleva la pelota a zona de peligro ahí va avanzando con la pelota y se ha quedado con el balón es enorme lo de este arquero el equipo del Canaxi se queda con el córner el córner que llega a la pelota y esa pelota que va directo a las manos las manos tranquilas del arquero al tirón transporta la pelota a zona de ataque muy bueno el cinto atrás ha estado sensacional el arquero alta la presión del rival ¡epa! este es buena Jonathan dosentos han retrocedido muchos metros están casi que gritando para que les ataquen se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte quieren abrir el campo para atacar por dentro y le va a pegar ha estado maravilloso la respuesta del arquero inminente en el peligro espectacular Alessandrini de aquí en más 30 minutos le queda en el partido y este chico no la quiere prestar sigue con la pelotita atada entra el jugador y quizás tenga una se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! un gol que termina dándole la razón al técnico por el cambio Jonathan dosentos se van acercando viene una oportunidad clara Lucas Jansson balón interceptado han completado la jugada Ashley Cole Lucas Jansson ya entramos en los últimos 20 minutos de partido esa pelota que va por la banda ahí lo encontró bien metido entre líneas atentos que se viene una ocasión se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo pelota que regrese al compañero pésimo servicio Ashley Cole entre el zona de peligro ahí la puedes entrar ha pegado la pelota en un defensor será córner el técnico busca cambiar para mejorar la situación va la pelota desde el córner a la olla y por qué no desde ahí y para eso están los porteros para tapar esas pelotas muy pocos minutos para el final del partido quien quiere asumir los riesgos muy buena pelota la devolución espectacular Lucas Jansson ahí le llega recibe la marca Boyd a la que tuvo él disparó muy bien el arquiro otra buena pelota compañero hoy está entró por puro coraje y así le pega la pelota este será un tiro de esquina clave último minuto del partido paró directo al portero sin problemas se acerca zona de ataque controla la pelota y sigue le están sumando dos minutos de agregado enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás al tiro ha estado sensacional el arquiro hoy no creo que haya nadie que le haga el gol no vamos a valorar si el resultado ha sido justo no porque cada uno tiene su opinión lo único que sabemos es que el partido ha terminado que no hubo ganador se terminó todo en tabla Mario creo que los dos hicieron mérito para ganar pero el empate los más justos no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto bueno por lo menos ha conseguido el gol del empate tiene que estar contento y y y y Gracias.